Muchísimas gracias, seguimos adelante. El Instituto Tecnológico de Aragón potencia la investigación y la innovación de las empresas, las instituciones y las personas para aumentar su productividad y potenciar la competitividad. Por su trayectoria y servicios en pos de la excelencia, Itainova recibe el Premio Tecnología Siglo XXI en la categoría Centro Tecnológico. Recoge el galardón el director del centro, don Ángel Fernández Cuello, de manos de don Pablo Suñer, gerente del suplemento. Gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. No nos lo esperábamos este premio hace un mes y pico. Luego ya hemos tenido esta buena noticia y hemos venido con mucho gusto. 30 segundos. Quisiera dedicar una décima de cada uno de ellos a los más de 200 compañeros del Instituto Tecnológico de Aragón que haciendo ciencia e innovación trabajamos en tres ámbitos. Las empresas, la administración pública y lo más importante, ustedes, nosotros, los ciudadanos, como organismo público, no puede ser de otra manera. Le dedico otros 10 segundos a nuestra presidenta, mi consejera de investigación e innovación, Pilar Alegría, que apostó fuerte por el ITA, confió en mí y hoy en día pues lo que hacemos sencillamente es llevar a que la empresa sea más competitiva como de la mano de la innovación y de la tecnología. Y bueno, ya fuera de los 30 segundos de trabajo quisiera dedicar cinco segunditos más a tres mujeres, a Susana, a Julia, a Lucía y a todas sus familias, muchas hoy no están aquí, lógicamente las pequeñas están durmiendo, que nos acompañan en ese otro poquito rato que nos queda para ellas. Quisiera destacar que me acompaña Rafael Del Hoyo, responsable en ITA Innova, del área de Big Data, Inteligencia Artificial y Desarrollo de Aplicaciones Cognitivas, que seguro que nos va a dar un networking muy interesante. Muchas gracias. Gracias.